Señor, pueblo tuyo, somos y ovejas de tu prado, nos presentamos como una ofrenda, Señor, delante de tu trono, rendimos todo nuestro ser, todo nuestro corazón con la única intención, Señor, con el único deseo y la única necesidad de estar en tu presencia y adorarte, Señor queremos que encuentres en nuestro corazón las palabras que quieres escuchar en adoración, queremos, Señor, que recibas en este lugar, Señor, la gloria y la honra como Rey como único, grande y todopoderoso que tú eres, Señor oh, Señor, cuán grande y admirable es tu nombre cómo no adorarte, Señor cómo no adorarte, oh, Rey si todo lo has hecho, Señor, por cada uno de nosotros, si el hecho de poder estar hoy aquí, Señor, te lo debemos a ti somos inmerecedores de tanta gracia, Señor, no nos has pagado conforme a nuestras iniquidades, no nos has dado de acuerdo a nuestros pecados, Señor Señor, con amor eterno nos has amado, y hoy tu amor nos tiene en este lugar para adorarte estoy aquí vengo a agradecer tanto amor, tanto favor, tanta gracia, tanta misericordia como no adorarte, como no adorarte, si tu amor por mí es incomparable Señor, hasta los cielos, hasta los cielos llega tu misericordia y eterno es tu amor para conmigo, Señor eterno es tu amor para mí cómo no adorarte, Rey Señor, percibe las palabras de nuestro corazón percibe el olor flagrante de este lugar, Señor a ti sea toda la gloria a ti sea toda la honra por siempre aquí estamos y es por ti, es para ti hoy te adoramos nos rendimos y delante de tu trono cantaré mi voz levantaré para adorarte, Rey delante de tu trono cantaré que no hay nadie igual que no hay nadie igual a ti mi Rey oh Señor es imposible comparar tu hermosura es imposible comparar tu gran amor se terminan las palabras cuando trato de explicar tu majestad tu majestad tu autoridad es imposible comparar tu hermosura es imposible comparar tu amor por mí se terminan se terminan las palabras cuando trato de explicar tu majestad y tu poder tu autoridad oh Señor oh Señor gracias somos bienaventurados por estar en tu casa somos bienaventurados por estar en la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores somos bienaventurados al poder entrar con la libertad que nos das por medio de la sangre de Jesús esa sangre que nos permite llegar limpios purificados santificados a la presencia del Santo de Israel oh Señor gracias por esta libertad que nos das por esta libertad a la cual nos has llamado por esta libertad la cual agradecemos en este lugar oh hermoso Rey mi amado amado de mi alma te adoramos te adoramos oh si Señor entramos entramos con libertad a tu presencia no hay limitación Señor podemos llegar por medio de la sangre de Jesús al lugar santísimo y es ahí donde queremos estar es ahí donde queremos descansar y no queremos estar solamente en tu presencia Señor no queremos solamente estar ahí para sentirnos bien queremos estar en tu presencia para que te puedas deleitar Señor al escuchar nuestra adoración venimos con el deseo el propósito de que te deleites Señor de traer deleite a tu corazón por todo lo que ya nos has dado Señor no venimos a pedirte nada venimos a entregarte nuestra adoración nos atreverán Señor de un pueblo que te adora deleítate Señor con la adoración que hoy traemos a tu altar aquí estamos aquí estamos aquí estamos dígale Señor aquí estoy aquí estoy aquí estoy aquí estoy ofrezco todo lo que soy aquí estoy un sacrificio quiero ser toma mi ser mi vida yo entrego a ti porque tú eres mi Dios eres signo de adoración por eso estamos aquí una ofrenda de amor seré aquí estoy un sacrificio quiero ser dígaselo al rey toma mi ser mi vida yo entrego a ti porque tú eres mi Dios eres signo de adoración una ofrenda de amor una ofrenda de amor seré para ti Señor para ti tú Señor porque tú porque tú eres tú eres mi Dios eres digno digno de adoración una ofrenda de amor una ofrenda de amor seré 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 para ti seré una vez más se lo decimos tú eres mi Dios porque tú porque tú porque tú eres mi Dios Señor tú eres digno eres digno eres digno de adoración una ofrenda de amor una ofrenda de amor seré para ti para ti para ti dígaselo a él para ti para ti para ti el más importante al quien venimos a adorar al quien venimos a exaltar está en este lugar vamos a alabarle con todas nuestras fuerzas vamos a entregarle nuestras palabras con la convicción con la seguridad de que él escucha el sonido de nuestra voz cuando abrimos nuestros labios el Señor habita hace habitación viene a vivir en medio de las palabras que alaban y exaltan su nombre en la alabanza de su pueblo él hace una habitación denle una ofrenda de palmas al Señor y dígale gracias porque podemos entrar con libertad a tu presencia para adorarte Señor oh gracias Señor con esa libertad que nos das hoy llegamos a tu presencia cuantos vinieron con el propósito de estar delante del Rey de Reyes y Señor de señores tenemos que entender que este momento es para él este momento no es para nadie más este momento es para ofrendárselo a él hemos llegado a este lugar nos hemos despojado de todo aquello que pudo impedirnos de estar en esta noche en este lugar y así que vamos a aprovechar hay personas que no pueden estar aquí en este lugar hay personas que quisieran estar y no pueden pero nosotros que tenemos este privilegio vamos a alabarle vamos a exaltarle con la libertad que el Señor nos da y vamos a decirle Señor eres escudo alrededor de mí tú eres mi gloria tú eres el que levanta mi cabeza como un escudo el Señor nos rodea como un escudo el Señor nos protege y nada de lo que pase a nuestro alrededor nada puede hacernos daño si el Señor está por nosotros quien contra nosotros cuantos dicen amén Él es todo poderoso dígale fuerte a Él eres mi escudo y estandarte el que me forza hacia adelante tú eres mi pasión mi función eres mi gozo mi canción el que levanta mi cabeza el que me ciñe de su fuerza tú eres mi pasión mi función eres mi gozo mi canción eres mi escudo y estandarte el que me impulsa hacia adelante tú eres mi pasión eres mi gozo mi canción el que levanta mi cabeza el que me ciñe de su fuerza tú eres mi pasión mi función eres mi gozo mi canción hasta aquí el Señor nos ha ayudado dale gloria dile tú eres mi escudo alrededor de mí aleluya una vez más eres mi escudo y estandarte el que me impulsa hacia adelante tú eres mi pasión mi función eres mi gozo mi canción el que levanta mi cabeza el que me ciñe de su fuerza tú eres mi pasión mi función eres mi gozo una vez más eres mi escudo y estandarte el que me impulsa hacia adelante tú eres mi pasión mi función eres mi gozo mi canción el que levanta mi cabeza el que me ciñe de su fuerza tú eres mi pasión mi canción mi función eres mi gozo y canción aleluya no hay otro como él con gozo delante del rey eres digno de la alabanza grande, grande, grande es nuestro Dios dígalo grande, grande grande es nuestro Dios él es digno de la honra digno de saltar vamos a alabarle grande, grande grande es nuestro Dios grande, grande grande es nuestro Dios él es digno de la honra digno de saltar con toda seguridad diga fuerte nada puede hacerle frente al poder de Dios y nada hay que se compare nadie como tú tú eres mi libertador fuerte vencedor eres la canción de mi corazón eres mi hija admirable conserjero padre eterno eres mi señor eres mi libertador tú eres mi libertador fuerte vencedor tú eres la canción de mi corazón eres príncipe admirable conserjero padre eterno eres mi señor eres mi libertador eres el más grande eres el más importante eres digno de alabar con gozo es para ti señor grande, grande grande es nuestro Dios grande, grande grande es nuestro Dios el es digno de la honra digno de saltar grande, grande es nuestro Dios grande, grande es nuestro Dios Él es digno de la honra, digno de saltar Y nada puede hacerle frente al poder de Dios Y nada hay que ser compadre, nadie como tú Tú eres mi libertador, fuerte vencedor Eres la canción de mi corazón Eres príncipe admirable, consejero, Padre eterno Eres mi Señor Tú eres mi libertador, fuerte vencedor Eres la canción de mi corazón Eres príncipe admirable, consejero, Padre eterno Eres mi Señor Y no hay otro como Él Aleluya Tú eres mi libertador, tú eres mi libertador Fuerte vencedor Eres la canción de mi corazón Eres príncipe admirable, consejero, Padre eterno Eres mi Señor Tú eres mi libertador, fuerte vencedor Eres la canción de mi corazón Eres príncipe admirable, consejero, Padre eterno Eres mi Señor ¿Cuánto lo creen? A la presencia de Jehová, que entra en la tierra A la presencia del Dios de Jacob A la presencia de Jehová, que entra en la tierra A la presencia del Dios de Jacob Que tú viste, Jehová, que oíste, tú, por la que te volviste atrás Que tú viste, Jehová, que oíste, tú, por la que te volviste atrás A la presencia de Jehová, que entra en la tierra A la presencia del Dios de Jacob A la presencia de Jehová, que entra en la tierra A la presencia del Dios de Jacob Él convirtió a la peña en el sangre de agua, de agua, de agua viva Él convirtió a la peña en el sangre de agua, de agua, de agua viva Ahora salta, ahora salta, ahora salta Para tu Dios Y ahora salta, ahora salta, ahora salta Para tu Dios Y ahora danza, ahora danza Ahora danza, ahora danza Para tu Dios Y ahora danza, ahora danza Ahora danza, ahora danza Para tu Dios Ahora grita, ahora grita Ahora grita, para tu Dios Y ahora corre, ahora corre, ahora corre Para tu Dios, y ahora corre, ahora corre Para tu Dios Con libertad y con júbilo ¡Aleluya! No hay otro como él Una vez más declaramos A la presencia de toda gente a la tierra A la presencia del Dios de Jacob A la presencia de toda gente a la tierra A la presencia del Dios de Jacob Que tuviste, oh man, que oíste Tu voz, la que te volviste atrás Que tuviste, oh man, que oíste Tu voz, la que te volviste atrás A la presencia de toda gente a la tierra A la presencia del Dios de Jacob A la presencia de toda gente a la tierra A la presencia del Dios de Jacob El protesto la peña en el sangre El agua, el agua, el agua, el agua viva El cobrito la peña en el sangre El agua, el agua, el agua viva Ahora salta, ahora salta Ahora salta, ahora salta Para tu Dios Y ahora salta, ahora salta Para tu Dios Y ahora danza Ahora danza, ahora danza Ahora danza, ahora danza Ahora salta, ahora salta Y ahora salta, ahora salta Quiero alabarle Mi Dios es bueno Todo el tiempo Quiero saltar, dar vueltas sin parar Quiero alabarle Quiero gozarme Con alegría Quiero alabarle Mi Dios es bueno Todo el tiempo Quiero saltar, dar vueltas sin parar Quiero alabarle Quiero alabarle Quiero alabarle Quiero alabarle Quiero alabarle Quiero alabarle Con alegría Con alegría Con alegría Con alegría Con alegría Quiero alabarle 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 Con alegría Con alegría Con alegría Con alegría Con alegría Quiero alabarle, quiero gozarle 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 con alegría alabar colecciones de gracia, con danza, con júbilo y con su amirre Exalta su grandeza, alábale con libertad Quiero alabarle, quiero alabarle Quiero alabarle con acciones de gracia, con danza, con júbilo y con su amirre Quiero alabarle, quiero alabarle Quiero alabarle con acciones de gracia, con danza, con júbilo y con su amirre Quiero alabarle, quiero alabarle Quiero alabarle con acciones de gracia, con danza, con júbilo y con su amirre Quiero alabarle, quiero alabarle, quiero alabarle, quiero alabarle con acciones de gracia, con danza, muévele el gozo a mi rey, quiero alabarle. Y alabamos y exaltamos hoy al santo de Israel, alabamos y exaltamos hoy al santo de Israel, su nombre es Jehová, Dios fuerte y valiente, el león de Judá, su nombre es Jehová, Dios fuerte y valiente, el león de Judá. Alabamos, dígalo. Alabamos y exaltamos hoy al santo de Israel, alabamos y exaltamos hoy al santo de Israel, su nombre es Jehová, Dios fuerte y valiente, el león de Judá, su nombre es Jehová, Dios fuerte y valiente, el león de Judá. Alabamos y exaltamos hoy al santo de Israel, alabamos y exaltamos hoy al santo de Israel, Alabamos y exaltamos hoy al santo de Israel, su nombre es Jehová, Dios fuerte y valiente, el león de Judá, su nombre es Jehová, Dios fuerte y valiente, el león de Judá. Alabamos y exaltamos hoy al santo de Israel, alabamos y exaltamos hoy al santo de Israel, su nombre es Jehová, Dios fuerte y valiente, el león de Judá. Su nombre es Jehová, Dios fuerte y valiente, el león de Judá. Alabamos y exaltamos hoy al santo de Israel, su nombre es Jehová, Dios fuerte y valiente, el león de Judá, su nombre es Jehová, Dios fuerte y valiente, el león de Judá. Alabamos y exaltamos hoy al santo de Israel, alabamos y exaltamos hoy al santo de Israel, su nombre es Jehová, Dios fuerte y valiente, el león de Judá. Su nombre es Jehová, su nombre es Jehová, Dios fuerte y valiente, el león de Judá. Había un canto anteriormente que decía, yo no sé a lo que tú has venido pero yo vine a alabar a Dios, no sé cuántos lo escucharon y no lo vamos a cantar sino solamente quiero recordarle que a eso hemos llegado a este lugar y eso es precisamente lo que ese canto está diciendo. Nosotros llegamos a este lugar, yo que sé con cuántas cargas tal vez, cuántos problemas que le está rodeando en esta hora pero en este lugar nosotros no venimos a exponer problemas, nosotros a este lugar llegamos a declarar que nuestro Dios es grande, más grande que nuestros problemas y este momento es para alabar la grandeza del poder de Dios. Y por eso decimos, no venimos a otra cosa más que alabar y eso es lo que declaramos y vamos a hacerlo con todas nuestras fuerzas, yo le invito a que lo haga conmigo, vamos a decirlo. Alabamos y exaltamos hoy al santo de Israel, alabamos y exaltamos hoy al santo de Israel, su nombre, su nombre es Jehová, Dios fuerte y valiente, el león de Judá, su nombre es Jehová, Dios fuerte y valiente, el león de Judá. Una vez más, una vez más fuerte diga, alabamos, alabamos y exaltamos hoy al santo de Israel, su nombre es Jehová, Dios fuerte y valiente, el león de Judá. Su nombre es Jehová, su nombre es Jehová, su nombre es Jehová, su nombre es Jehová, Dios fuerte y valiente, el león de Judá. Su nombre es Jehová, su nombre es Jehová, Dios fuerte y valiente, el león de Judá. Su nombre es Jehová, Dios fuerte y valiente, el león de Judá. Aleluya. Aleluya. En este lugar y vamos a levantar nuestra voz para decirle Señor, muchas gracias por todo lo que has hecho, muchas gracias Señor por tu bondad, por tu fidelidad, hoy nos podemos acercar a tu presencia. Queremos estar más cerca de ti, queremos aprender a adorarte más, permítenos conocerte más. De nada sirve lo demás, si falta tu presencia, ¿de qué sirve estar aquí? Si faltas tú, si faltas tú, si faltas tú, de nada sirve lo demás. Comience a adorarte más, comience a adorarte más, comience a adorarle al Señor, comience a darle su propia adoración al Rey, derrame su perfume a los pies del Maestro. Amén. 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 Pues lejos de ti, yo nada soy, Señor a quien iré, si no a ti, pues lejos de ti, yo nada soy, yo nada soy sin tu presencia, sin tu perfecto amor, envuélveme en ti, 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 Envuélveme en ti 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 Una vez más Envuélveme en ti Envuélveme en ti, envuélveme en ti, hay un Dios que me ama, hay un Dios que me ama. Me arroba en su amor y en sus brazos me cambia. Y es donde quiero estar. Llévame al lugar, Dios, al lugar secreto para estar ahí. Que me hagas como tú, envuélveme en ti, envuélveme en ti. Envuélveme en ti, envuélveme en ti. Llévame al lugar, llévame al lugar, Dios, al lugar secreto para estar ahí. Que me hagas como tú, envuélveme en ti, envuélveme en ti. Que hay un Dios que me ama. Me arroba en su amor y en sus brazos me cambia. Y es donde quiero estar. Llévame al lugar, Dios, al lugar secreto para estar ahí. Envuélveme en ti, envuélveme en ti. 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 Queremos estar en tu presencia, queremos estar en tu presencia. Queremos habitar bajo el abrigo del Altísimo, queremos vivir. Dígale, Señor, yo quiero ser cada día más como tú. Quiero habitar en tu presencia para aprender de ti, Señor. Quiero más de ti, quiero más de ti. Oh, Señor, quiero tu visión en mis ojos. Quiero tu canción en mis labios y tu corazón en mi pecho. Quiero tu visión en mis ojos. Quiero tu canción en mis labios y tu corazón en mi pecho. Yo en ti, tú en mí, Jesús, ese es el pacto. Yo en ti, tú en mí, Jesús, ese es el pacto. Como un clamor de tu interior, como un clamor de tu espíritu para el Rey, dile, Señor. Yo quiero aprender, quiero aprender en tu presencia. Quiero vivir en ella, quiero vivir en ella, para parecerme más a ti. Yo quiero más de ti, menos de mí. Yo quiero más y más de tu presencia, oh, Señor, anhelo más. Quiero más de ti. Quiero más de ti, yo en ti, y tú en mí, Jesús, ese es el pacto. Yo en ti, y tú en mí, Jesús, ese es el pacto. Yo en ti, y tú en mí, Jesús, ese es el pacto. Yo en ti, y tú en mí, Jesús, ese es el pacto. Díselo, Señor. Quiero tu visión en mis ojos, quiero tu canción en mis labios, y tu corazón en mi pecho. Una vez más. Quiero tu visión en mis labios, y tu corazón en mi pecho. Disfruta su presencia, Él está en este lugar. Disfruta su presencia, Él está aquí. Yo no sé si te has dado cuenta, pero esta canción es una canción para enamorados. Dios, si estamos enamorados de su presencia, si amamos su presencia, si le amamos a Él, esta canción debe de fluir de tu interior para Él. Dile, yo quiero cantarte esta canción. Esta canción es de la amada para el amado, de aquella que espera su venida, aquella que desespera sin su presencia, aquella que dice ven, Señor Jesús. Dios, los enamorados en este lugar, cierren sus ojos y visualícense delante del Señor, que es en realidad donde estamos. En su presencia, en su presencia los enamorados, visualícense cantándole esta canción al amado, cantándole esta canción al oído, al Rey. Vamos a decírselo con todo nuestro corazón, estamos al oído de nuestro amado, dígale, Señor. Yo quiero tu visión en mis ojos, quiero tu canción en mis labios y tu corazón en mi pecho. No es más, quiero tu visión en mis labios y tu corazón en mi pecho. No es más, quiero tu visión en mis labios y tu corazón en mi pecho. Y con tus ojos cerrados, dale gracias, porque Él escucha la voz de tu corazón. Él está en este lugar, Él está aquí. Gracias a Él. Quiero sentir lo que sientes. Quiero ver lo que tú ves. Quiero ver lo que tú ves. Quiero tu visión. Quiero tu corazón. Quiero tu canción. Quiero todo de ti. Quiero todo de ti. Más de ti. Más de ti, Señor. Amamos estar en tu presencia. Amamos estar en tu casa. Hermoso es estar en este lugar. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Ven. Ven, amado mío. Ven, amado mío. Ven. Ven, Señor Jesús. dice